Buenas tardes pasión Esas palmas arriba, arriba, arriba Buenas tardes pasión Y esto es la banda de Brian Con las palmas arriba Huepa, huepa, huepa El saludo para toda la gente, saludos Mosa, santa fe, madre, Dios Que se sienta con su tal ley Tú te reías de mí, ahora me toca a mí Porque ahora yo soy feliz Tú me cansaste, oh Lord Mataste a mi corazón Nunca tendrás mi perdón Sécate esas lágrimas que no servirán Sécate esas lágrimas, ya no volverás Te digo vete, de mi lado vete No soy tu juguete No tendrás mi amor Te digo vete, de mi lado vete No soy tu juguete No tendrás mi amor Hacemos palmas, palmas De la cruz Arriba, arriba Rey Y ahora que se escucha el avión fuerte Te digo vete, de mi lado vete No soy tu juguete No soy tu juguete No tendrás mi amor No tendrás mi amor El grito de las mujeres Y la palmas, arriba Arriba, arriba Arriba Y esto es La banda de Brian No soy tu juguete Esté por él Tan solo yo El tonto que tanto te amó El payaso que por ti lloró Pero tú estabas con él Tan solo yo Que te entregaba el corazón Mientras que le era daño Y señor De todo tu amor Y mi corazón Cayendo en pedazos Y no para Y no para que el cociera Sí Dale Eso Las manos se le dejan Haciendo palmas Pasión Este es La banda de Brian Y esto es La banda de Brian El rey El trafas con la pertera Y la boca Dale No soy tu juguete Amanecer Un día más que tú no estás En un mar de silencios Me ahogo en tus recuerdos Tú me dices Y ya no quiero escuchar Para dar palabra tuya Porque me hace mal Dame una razón Para no pensar en ti Si tú eres lo mejor ¿Qué me pasó? Y yo te esperaré Si tú quieres morir No digas nada Sé que estás cansada De tanto llorar Comprendí lo que siento por ti De tanto llorar De tanto llorar tu sueño Tú me haces faltar Te extraño, mi amor Te extraño, mi amor De tanto llorar tu sueño, mi amor Te miento cuando digo Te miento cuando digo Que este amor es de verdad Te quiero sin importar Lo que la historia decida Que por ti daría la vida Nunca vayas a dudar Y es de tanto llorar tu sueño, mi amor Y es de tanto llorar tu sueño, mi amor Te amo, mi amor Que tengo el corazón equivocado Por quererte demasiado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado Que su amor Que su amor verá cansado Solo por verte feliz Sin con él Y no a mi lado Y contigo Ni sin ti Las manos en el aire Pasión Toda el mundo El grito de las mujeres Toda Si es la ley Hay un ángel Hecho para mí Con las palmas arriba Conocí El tiempo se me fue Tan como llegó ¿Qué pasó, amor? Te fallé Te hice daño Tantos años Pasé por todo sin pensar Ya me sintas y amar Y al final Que me salvó El ángel Que lleno yo ¡Y se escuche! Como tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacas de las palas Rayas de olor Porque tú eres El ángel que quiero yo Y sigue, sigue, tú ¡Váganme! Cuando estoy fatal Ya no sé qué hacer Ni a dónde ir Me fijo en ti Y te siento cerca Pensando en mí ¡Váganme! 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 Junto al corazón bueno qué expectativa extrañado esta semana estuviste también en la apertura de gran hermano te ves muy identificado también con azul sí la verdad que sí le vamos a hacer la guanta azul toda la gente la vamos a hacer la guanta azul loco y cómo te cambió la vida estar en gran hermano volver a pasión y lo que te está pasando esta semana sos jurado también de pasión canta en la radio como jurado vamos a estar metiéndolo un poquito en todos lados quiero agradecer también a la gente y la gente que está del otro lado hace posible que hoy nuevamente estemos acá los angelitos también como te preparas para el 10 de junio en el gran y tú estamos preparando los estamos quemando detalles así que queremos que sea un show del agrado de la gente buenísimo señores y señores el aplauso bien fuerte brian lancelota ya está rompiendo no más hay uno más uno más dale una más un saludo Se parte sola, esa guacha Se descontrola, borracha Siempre en la disco, le encanta Dase media vuelta y quiera de las gachas Se parte sola, esa guacha Se descontrola, borracha Siempre en la disco, le encanta Dase media vuelta y quiera de las gachas ¡Bum! Se pone caliente Cuando la voz se me asiente ¡Bum, bum, bum! Se pone retoca Cuando la beso en la boca ¡Bum, bum, bum, bum! Se pone caliente Cuando la voz se me asiente ¡Bum, bum, bum! Se pone retoca Cuando la beso en la boca ¡Bum, bum, bum! Mueve ese culo que yo te apoyo igual Nos vamos a lo oscuro Mueve ese culo que yo te apoyo igual Nos vamos a lo oscuro Mueve ese culo que yo te apoyo igual Nos vamos a lo oscuro Mueve ese culo que yo te apoyo igual No vamos al locuro Se pase sola, esa guacha Se descontrola, borracha Siempre en la disco, le encanta Dase media vuelta y que le den las gachas Se pase sola, esa guacha Se descontrola, borracha Siempre en la disco, le encanta Dase media vuelta y que le den las gachas La luz se la descontrola Y mueve ese culo, no puede parar Ella nunca dice basta Quiere que le apoye y me pide más El DJ sube el volumen Rope la cocina, se pone a bailar Ella nunca dice basta Quiere que le apoye y me pide más Mueve ese culo, que yo te apoyo igual Nos vamos al locuro Mueve ese culo, que yo te apoyo igual Nos vamos al locuro Nos vamos al locuro Nos vamos al locuro Nos vamos al locuro ¿Qué? Se parte sola, esa guacha Se descontrola, borracha Siempre en la disco, le encanta Dase media vuelta y que le den las gachas Se parte sola, esa guacha Se descontrola, borracha Siempre en la disco, le encanta Dase media vuelta y que le den las gachas El saludo de la noche para Daniel de Bolivia Y pronto por todo Bolivia también, Uruguay Para Rodrigo de atrás, para Sebastián Mendoza, Ángela también Un abrazo grande Para el Sabatija que está en Salta Para mi familia está del otro lado, mi hermano, mi cuñada El chico grande ¡Chao!